Atlético de San Luis contra Santos, horario y donde ver hoy en vivo por TV el partido de la jornada 17 del clausura 2022 de la Liga MX. La última jornada del clausura 2022 de la Liga MX continúa este domingo con la visita del Santos Laguna al Alfonso Lastras para enfrentar al Atlético de San Luis. El compromiso lo podrás ver en vivo en punto de las 16 horas, tiempo de la Ciudad de México. Los potosinos ya están clasificados a repechaje en este certamen y solamente deberán suplir el funcionamiento para estar listos. Además, un triunfo ante los laguneros lo podría poner en la parte alta y disputar el duelo de la repesca en su casa. Por su parte, las aspiraciones de Santos quedaron apagadas la semana pasada y solamente buscarán terminar el clausura 2022 con un triunfo fuera de casa. Este partido se jugará este domingo 1 de mayo en el Estadio Alfonso Lastras. Dará inicio a las 4 pm, tiempo del centro de México, y lo podrás ver completamente en vivo a través de la señal de ESPN.